Cazar, Besar o Eliminar Versión Hexatlón México Hexatlón es uno de los realities más populares. Hasta el momento cuenta con 4 temporadas en las que han participado atletas de alto rendimiento. En este video te vamos a mostrar 3 imágenes de los atletas rojos y azules que han participado en todas las temporadas. Y tendrás que elegir con quién de ellos te casarías, a quién besarías y a quién eliminarías. Dinos en los comentarios cuál fue tu decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!